en nueva jersey se encuentra el pueblo de princeton donde está la universidad de princeton en la universidad y el pueblo alrededor se encuentra una comunidad muy diversa hay gente de todo el mundo que reside aquí incluyendo mucha gente latina en nuestra siguiente presentación vamos a mirar de manera más profunda la comunidad latina en princeton con todos los estereotipos que dominan la imagen sobre los latinos en eeuu queremos entrevistar varios tipos de hispanohablantes para exponer las múltiples dimensiones de la identidad latina que se encuentran en lugares como princeton vamos a ver que sus identidades son muy complejas y que no todos los hispanohablantes se identifican de la misma manera Pew Research Center es una organización imparcial que recoge información sobre los problemas sociales la opinión pública y las estadísticas demográficas de los eeuu los resultados del Pew Research Center han mostrado que jóvenes entre las edades de 16 y 25 años tienden a identificarse de muchas distintas maneras como vemos en la imagen aquí hay jóvenes que se identifican con el país de origen de su familia mientras que hay otros que se identifican más con términos panétnicos como latino o hispano finalmente hay otros que se identifican más con el término americano entonces que podría explicar esta diferencia muchas veces las diferencias en identidad están relacionadas hacia una persona es un hispanohablante de primera segunda o tercera generación los hispanohablantes de primera generación son los que se mudaron directamente de hispanoamérica de estas personas 72% se tienden a identificar con el país de origen de su familia por otro lado hispanohablantes de segunda generación son los que tienen padres que se mudaron de hispanoamérica de estas personas vemos mixtos resultados y finalmente vemos en los hispanohablantes de tercera generación muchas veces tienden a identificarse más con ser americano vemos que casi 50% de ellos se identifican como americanos esto nos muestra en general a lo largo de las generaciones personas tienden a dejar el sentido de identidad atado con su país de origen y en vez lo vinculan más con su país de residencia tomando estos resultados en cuenta decidimos como grupo que sería interesante evaluar si estos patrones nacionales también se encuentran en nuestra comunidad en princeton primero realizamos una encuesta para distribuir a los miembros de la comunidad de princeton en esta encuesta se encontraban las siguientes preguntas eres un hispanohablante de primera segunda o tercera generación cuál es tu país de origen cómo te identificas más adelante conducimos tres entrevistas una para hispanohablantes de cada generación para ver por qué se identifican de ciertas maneras en total hemos recibido 20 respuestas en la encuesta primero es importante señalar que el tamaño de la muestra es pequeña y el número de respuestas por generación varia mucho sin embargo los resultados de nuestra encuesta más o menos sigue el mismo patrón del estudio de piú como vemos en la encuesta la identidad latina en princeton varia mucho entre las tres generaciones hispanohablantes aquí lo que vemos es que los estudiantes de primera generación de ellos nadie se identifican como americano y en los estudiantes de tercera generación nadie se identifican con el país de origen de sus abuelos lo que es más interesante aquí es la respuesta de los estudiantes de segunda generación y aquí vemos mucha variación en la identidad la variación en princeton corrobora los resultados realizados por piú después de realizar unas entrevistas hemos formado una hipótesis para explicar esta variación proponemos tres factores importantes que influyen a la identidad de una persona la lengua donde creció o fue creado una persona y el esfuerzo de los padres para mantener la conexión cultural la lengua tiene una gran influencia en la identidad de una persona hablar la lengua por la parte de los padres puede afectar la conexión que se siente una persona hacia hacia el país de origen y la cultura the fact that I was surrounded by relatives and extended family and just family and community acquaintances that were all hispanic or spoke spanish or were in some way related to that community was what made me want to learn spanish and what made me proud to be able to share that identity si ella decidió que íbamos a hablar inglés a lo mejor la comida sería igual pero yo creo que me iba a identificar mucho más como americana porque con mi apariencia sin el idioma las visitas a Paraguay iban a ser completamente diferentes porque no me iba a poder comunicar con mis abuelos creo que iba a ser me iba a considerar como americana el estado y el área donde alguien creció o fue creada también afecta la identidad por ejemplo si alguien creció en un lugar como san antonio texas que es muy cerca a la frontera y tiene muchos inmigrantes latinoamericanos esa persona se tiende a identificar más como latino o hispano por otro lado si alguien creció en un lugar como kansas o alabama que tiene poca diversidad esta persona se va a sentir más presión de adaptarse i grew up and i've lived all my life my parents and their parents lived most or all of their lives in southern california which has a large latin american population mostly mexican but other nationalities as well and i found that a big influence because neither of my parents identified much with being hispanic and neither of them speak spanish at home to each other creo que eso sería porque viví en texas y por ejemplo tengo muchas amigas mexicanas mis mejores amigas en texas son colombianas pero en texas yo no conozco a nadie que es paraguaya paraguayo pero le conozco a mexicanos argentinos colombianos puertorriqueños pero no me voy a no le voy a identificar a ellos tampoco como a mi amiga colombiana es mi amiga que también habla español entonces espano vemos que el esfuerzo con que los padres compartan y promueven la cultura con sus hijos juega un papel grande en determinar la identidad de los hijos mi mamá nos crió crió como hispanos y latinos ella siempre enforzó que nosotros que ella es de paraguay que nosotros sabemos español no siempre nos decía que no podemos perder el idioma y creo que por gran parte que mi mamá enforzó tanto eso en la comida en el idioma en las visitas a paraguay eso es quien soy como hemos mostrado los resultados de la encuesta que realizamos sugieren que la identidad de los miembros de la comunidad de princeton coincide cifras repartidas por el pew research center creemos que la información y los resultados que obtuvimos son suficientes para poder mejor entender por qué hay múltiples dimensiones de identidad latina en nuestra comunidad de princeton y y y y Gracias por ver el video.